Jilmaz Jilmaz, desde que me enteré que estabas vivo, sueño con el momento de verte y decirte la verdad. ¿Sabes quién salvará a Jilmaz de ser ejecutado? Demir. Y está dispuesto a hacerlo porque te ama. Si te casas con Demir y haces pasar a tu hijo como suyo, Jilmaz será liberado. Y lo más importante, va a seguir vivo. Jilmaz, eres el amor de mi vida. Pero hoy todo terminará. No me dejaron otra opción. La señora Junkar me obligó a casarme con Demir para poder salvarte de ser ahorcado. Perdóname, pero... Si no lo hago sería lo mismo que asesinarte. Pensé en suicidarme. Porque vivir sin ti no significa nada. Pero me faltó valor para hacer eso, Jilmaz. Porque sin mí tú también sufrirías. No hay algo que no haría por ti. Yo amaré siempre. Hasta el día que me muera. ¡No quiero que te acerques a Zuleja! ¡Zuleja es mía! ¡Mía! ¿También amas a Demir, Zuleja? ¡Responde mi pregunta! ¿De verdad lo amas? Jilmaz, no me hagas esto. Te he extrañado demasiado. Ojalá supieras que hay muchas cosas que no pude decirte. Si tan solo supieras que mi corazón todavía late por ti. Pero también lo amas a él. No quería que pasara de esta forma. Mírame. Zuleja, Demir te obligó a hacerlo. Hay algo que tienes que saber. Yo voy a protegerte. ¡Más! ¡Déjeme! Eres el único hombre al que ha amado Jilmaz. Moriría por ti sin dudarlo. Eres mi todo. Daría mi vida por ti. No me importa tu pasado. No te voy a reclamar. Que seas feliz, eso deseo. Que tengas suerte. Adiós. No me importa. No me importa, creo. Cora9… ...a no tengo niña de la casa. Suliha te amo… Gracias por ver el video.